Prólogo Vale, tengo que salir de aquí Estamos en una cárcel Vemos Hay un símbolo escrito en la pared Y vemos aquí una nota y comida Llave de metal ¿Quién habrá dejado esto aquí? Corra Vale, supongo que la llave Será de aquí Alguien está intentando ayudarnos a escapar Parece que nadie más está alrededor Ahora es mi oportunidad Vale, esta es mi oportunidad de escapar Vale, tenemos ahí al fondo unas llaves Oh, ya está empezando a pasar cosas raras Vale, tenemos llaves al fondo Estimado miembro del camino sagrado Los conejillos de indias están listos para las pruebas Se refiere a mí El procedimiento empezará inmediatamente El camino sagrado cuenta con tu colaboración Para el registro satisfactorio de los pacientes Todo por el libre albedrío Todo por el libre albedrío David Menezes Estamos en mayo de 1960 A ver, ya ves Celda 2 Celda 4 5 Y 6 Vamos a abrirla La 6 la teníamos Parece que haya nada Todas las celdas tienen este símbolo en el fondo Vale, esta es la 5 Que tampoco parece que haya nada A4 Hay que usar algo ahí Ahí hay que usar algo Bueno, me ha faltado Por mirar aquí los cajones Nombre Joao Luis En cautividad Se refiere a mí Seré yo Porque soy el único Que está encarcelado 6 de mayo del 60 Hotel Santa Divna Causa espionaje Esta mañana descubrimos A este individuo Escondiéndose en un armario del servicio Intentó resistirse Pero pudimos reducirle Es la primera vez Que alguien fuera del camino sagrado Se las ingenia para infiltrarse Hasta este punto En nuestras instalaciones Estará en la celda de contención Junto a los traidores Bueno, los traidores Yo no los he visto todavía Estoy solo Pronto comenzará el interrogatorio Tenemos que descubrir Qué es lo que sabe Actualización 7 de mayo del 60 Hemos confiscado al espía un cuaderno Según la información que hay en él Es periodista y detective privado Lleva un tiempo escondiéndose de nosotros Y ha estado recopilando demasiada información Sobre el camino sagrado Como para dejarlo con vida Tras consultarlo con nuestros superiores Hay que eliminar a este hombre Y destruir su cuaderno 10 de mayo del 60 El prisionero sigue inconsciente Estamos llevando comida a la celda Mientras esperamos más instrucciones Tienen un archivo entero Sobre mi poesía Y este es el diario Que le han quitado Todavía no lo han destruido No puedo dejar que destruyan mis notas Ah, tengo que encontrar Donde esconderla A lo mejor es no deshacerla Sí, ya hemos visto el agujero Va a ser ahí Libro antiguo ¿Qué esperar del futuro? Vale, el libro va aquí Ya volverá por el libro más tarde Pero Ya veremos Si vuelve o no vuelve Esta no hay llave Y la última llave que me queda Es esta Ya está Se acabó Estos armarios Nada Nada A correr A correr Este no sobrevive Corre Corre Nada Está perdido Ese está muerto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es lógico que un huésped llegue y lo primero que haga sea abrir todo. Vale, esto es más normal que esté cerrado. El mismo libro que encontramos antes. Y supongo que esto también está a lo cerrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! No, 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 no. Mr. López... No, 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 no. No, 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 no. El elevador está justo a través de esas puertas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, ok. Periodista que se llama Roberto y que ha venido a este hotel porque aquí pasan cosas raras. Ahora, mágicamente, sí se puede abrir. ¡Wow! Stephanie no estaba brincando. Este lugar parece increíble. ¡Sí! ¡No puedo esperar para terminar y comenzar! Noche de teatro en el atol Santa Divna, 19 de septiembre. ¿Estábamos a 19? No, 11. El 18, concierto de piano. Encuentra a la cura. Un panfleto de alguna clase de culto llamado el camino sagrado. ¡Ah! Esta gente tiene algo que ver con lo que está pasando aquí. Sé libre. Otro panfleto sobre el culto llamado el camino sagrado. Y otra vez lo mismo. Busca la libertad. Otro panfleto igual. Pues sí, la verdad es que el hotel está chulo, ¿eh? Por ahí y por ahí no se puede subir. Bueno, nos ha dicho que hay un ascensor. Vale, solo para trabajadores. Y aquí está el ascensor. Será planta 6 porque estamos en las 6.10. móviles. Vale, van pasando los días y va recopilando información sobre lo que está pasando aquí. ¡Gracias! ¡Ah, ya empiezan a pasar cosas! ¿Qué? ¿Qué diablos es ahora? El hotel Está todo destrozado Eso parece Han registrado la habitación mientras estaba inconsciente Pues sí, parece que sí Esto sigue igual Vale, a ver qué tenemos por aquí Roberto, antes de que te vayas he dejado un par de objetos que podrían serte útiles Dentro del sobre encontrarás un reloj de bolsillo Cuando encuentres un reloj de pared, usa el reloj de bolsillo para sincronizar el tiempo Si no me equivoco, esto creará un nexo a ese punto temporal Lo que te permitirá volver siempre que lo necesites Vale, esto es el punto de grabación Así es como se graba en este juego Además, he encontrado el objeto especial De una cámara en mis viajes que te permitiría conectar con diferentes realidades En distintos puntos temporales Puedes usarla para ver cosas que el resto no verían Espero que por fin podamos volver a vernos pronto Con cariño, E E de Stephanie Que ya vimos antes Que la mencionó antes Vale, ahí está el reloj de bolsillo Vale, me decía que si encontraba un reloj No cede, no se puede abrir Vale Si encontró el reloj, se puede sincronizar Así es como se guardan las partidas Pues voy a guardar la primera Y el reloj se me queda en el inventario o no Tengo un inventario Ahora mismo solo puedo llevar dos objetos Mejora Documentos Y ya está Vale, ¿qué tenemos por aquí? Nada Un objeto misterioso que estaba en el hotel Dos, seis, cuatro ¿Quién mete una taza en un cajón? Ah, la otra vez Vale, aquí no... ¿Eso qué es? Ah, un calcetín Parecía una pistola Ah, puede ser Dos, seis, cuatro No, no, es de cinco números Cinco dígitos Para abrir la caja fuerte Vale, por aquí Y dale Qué pesado Que no puedo abrir Aquí está Dos, seis, cuatro A ver Llave del baño Llave del baño En serio Ha metido la llave del baño Dentro de una maleta Y le ha puesto una combinación Ajá Las maletas me añaden espacios al inventario Ya puedo llevar seis Otra vez metiendo tazas en los cajones No entiendo esta Qué manía Cortaplumas ¿Dónde está el cortaplumas? No veo ningún cortaplumas aquí Móvil sin batería Pues enchúfalo ¿Qué te cuesta enchufarlo? 538 mensajes sin leer Pues yo no los voy a leer Son un montón Esto es muy largo, ¿no? Uf A ver Buenas tardes, Estefanny ¿Qué tal? Me llamo Roberto Hemos hablado por este foro de la RSI Como te he explicado antes Me acabo de graduar en periodismo Uf, pues sí que ¿Qué fecha tiene esto? Septiembre del 2009 El 7 de septiembre O sea Recién salido de De la universidad Me acabo de graduar en periodismo Y estoy muy interesado en tu propuesta Sobre la investigación de No sé cómo se dice esto 13 trilas Precisamente El periodismo de investigación Es en lo que me quiero centrar en mi carrera Y creo que sería un excelente punto de partida Espero tu respuesta Con más información Queda a tu disposición Vale, estos son correos Entre Roberto y Estefanny Vale, esta es la respuesta de Estefanny Hola Roberto Estoy bien, gracias Me alegra de que estés interesado en esta historia Aquí han pasado cosas extrañas Desde que tengo uso de razón Lo que ha hecho que cada vez más gente Se vaya de la ciudad Es una verdadera lástima Porque es un sitio maravilloso Te enviaré un enlace Con toda la información Que tenemos hasta ahora Te pido que lo leas todo Cuidadosamente Antes de aceptar el encargo Es extremadamente importante Para nosotros Que estés totalmente seguro De venir aquí Para investigar Lo que está pasando Dicho esto No tengo ninguna duda De que Si vienes Será una gran oportunidad Para tu carrera Cuanto mayor es el reto Mayor es la recompensa ¿No? Espero tu respuesta Espero que no hayan muchos Muchos correos Vale Hola Stephanie Perdona por escribirte tan temprano Pero tenía que contactar contigo cuanto antes He estado toda la noche Leyendo los informes Y los documentos que me enviaste Es impresionante Los sonidos extraños Las desapariciones de cosas y personas Todo esto es muy interesante Ahora solo tengo más ganas De hacer las maletas A irme a 13 trilas Para ver todo esto Con mis propios ojos Por supuesto Que puedes contar conmigo Que buena noticia Esperamos impaciente Esperamos No dice espero O sea que es Stephanie y alguien más Esperamos impaciente Es tu llegada Probablemente puedas conseguir Un vuelo muy barato Entre el 10 y el 12 de este mes Los fines de semana Es más caro ¿Sabes? En cuanto al alojamiento Te recomiendo quedarte En el hotel Santa Dinsna La ubicación es perfecta Y tiene buenísimas reseñas Además tengo un contacto Importante allí Si tienes cualquier problema Al reservar una habitación Manda un correo A C Calendar Diciendo que Stephanie Freitas Solicitó una habitación Avísame cuando llegues Al hotel Para que podamos vernos Hola Stephanie Me quedé dormido Después de haber Trasnochado tanto Esta mañana He escrito a tu contacto En el hotel Y he comprado los vuelos Tu amigo dijo Que podría registrarme En el hotel en cualquier momento Parece que ya está Todo en orden Te avisaré En cuanto llegue Al hotel Santa Dinsna Muchas gracias Por darme esta oportunidad 11 de septiembre Eso es Hoy Hoy no El día que llegó El día que llegó Hola Stephanie Acabo de registrarme En el hotel Santa Dinsna Estoy en la habitación 610 Edificio B Voy a descansar un poco Para estar listo Para comenzar la investigación Hola Stephanie Todo va bien He intentado ponerme En contacto contigo A través del foro RSI Y por teléfono ¿Sigues queriendo Formar parte de la investigación? Ajá Stephanie No sé si ha desaparecido O que le ha pasado Cuando llegue al hotel Tu contacto me dijo Que a veces sueles desaparecer Durante días A causa de tu trabajo Ya han pasado varios días Y no me queda mucho tiempo Hasta mi vuelo de vuelta Sería estupendo Que me respondieras En cuanto recibas este correo 18 de septiembre Stephanie No sé que te habrá pasado Ni por qué has dejado de responder Pero he imaginado Que debería contarte Que la investigación Que he hecho Por mi cuenta No ha servido de mucho Cada vez que encuentro Algo de información O comienzo a seguir Una nueva pista Parece que vuelvo Al punto de partida Este suceso Que me llamó la atención Todas las pruebas Y las historias Relacionadas con la niña De la máscara de gas ¿Quién es la niña De la máscara de gas? No parecen estar relacionadas Con todo lo demás Habría estado bien Que me ayudaras Estos últimos días Pero así está la cosa Este viaje ha sido Una pérdida total de tiempo Bueno Voy a hacer las maletas Esta noche Y mañana por la mañana Me vuelvo a casa Tendrás que buscarte Otra persona Que te ayude con tu historia Pues se iba a ir El día 17 dijo Ya empezamos El sí El 17 se iba Llegó el 11 Y se iba el 17 Vale Otra vez el libro Este sale por todas partes Tenemos la llave La hemos cogido antes La llave del baño Esto no está igual No solo está destrozado Sino que está asqueroso Esto no puede haber Burreo en un solo día Sí, qué asco Seis camisetas blancas Dos partonales negros Despertador Máquina de afeitar Cepillo de diente Seis mudas de ropa interior Seis pares de calcetines Tres corbatas Cámara y objetivos Zapatos Y la contraseña De la caja fuerte 37251 Vale Ya tenemos la contraseña De la caja fuerte Y ya este Apósito adhesivo Para uso farmacéutico No se puede usar tal cual Pero sí que se puede combinar Con otros objetos Para hacer vendas Vale Objetivo de una cámara fotográfica Ya tenemos el objetivo De la cámara Y vamos a abrir La caja fuerte 37251 Vale 37251 Y la cámara Vale Tenemos la cámara Y el objetivo de la cámara Así que podemos Combinar Tenemos Usando la cámara Pulsa C Para mirar a través de la cámara Porque esa Ay que está pasando Cosas raras otra vez Están pasando Cosas raras otra vez Vale Si uso la cámara Aquí ¿Qué pone ahí? El fin Está próximo Septiembre de 1960 Cuidado Que cada vez que uso la cámara 2009 Septiembre del 60 Salto atrás En el pasado Ah no puedo abrir nada Si Esto si O sea que puedo Ir al pasado Con la cámara Y puedo incluso Interactuar con los objetos Del pasado Nota añadida A ver Caja misteriosa No Esto no Nota añadida ¿Dónde? No veo Dónde está Esa nota Fotografía antigua De una casa Y House Christopher Bill Ay no sé No veo el La fecha 902 Otra vez Otra vez lo mismo El agujero negro ese ¿Dónde está ¿Dónde está? No veo No veo No veo No veo No veo Vale, ¿será ese ser el que ha creado... el que ha dejado todo esto hecho un asco? Mira, vemos hasta huellas en el suelo. ¿Qué? ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué ha sido eso? Pues no sé. Ah, aquí están las notas. Que antes no salieron. Inicio de la investigación. Tomé varias fotografías de las áreas accesibles del hotel y reuní algo de información en mi pizarra de investigación. Que no la hemos visto, esa pizarra aquí. No sé dónde estará. Al hablar con algunos ciudadanos descubrí una leyenda sobre una chica que fue asesinada en la ciudad. Ah, va a ser esta. Va a ser la niña que acabamos de ver. Dice que desde entonces su espíritu furioso aterroriza al hotel. Desde su construcción muchos habitantes han desaparecido misteriosamente. Empezando por el incidente de la mina de carbón hasta un famoso detective. El detective será el periodista que hemos visto al principio del juego. El misterio de los mineros desaparecidos. La mina de 13 trilas permanece cerrada desde el misterioso incidente. Los informes hablan sobre un derrumbe que sepultó a 20 mineros. Las familias están a la espera de las declaraciones de Christopher, el dueño de la mina. Hemos visto a Christopher antes en la foto. Por detrás ponía Christopher 1902. Desaparece un famoso detective. Julio del 60. Tras hospedarse varios días en el hotel Santa Divna, en la ciudad de 13 trilas, el detective privado Joao Luisi, es él, desapareció presuntamente originando infinitos rumos de su sobre su paradero. Solo encuentro historias antiguas. No hay ninguna noticia actual o reciente. Parece que mi fuente no era muy fiable. Ahí vemos al investigador. Otro día perdido. Parece que toda la información que me contó Stephanie sobre apariciones y sucesos extraños era mentira. No, 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 de mentira nada. No encontré ninguna evidencia ni nada que demostrara que ha ocurrido algo. Al final, después de pasar una semana aquí, puedo decir con total seguridad de que no hay nada que investigar. Supuestamente había quedado con Stephanie mañana, pero no lo haré. Llegados a este punto, prefiero irme a casa. Si esto es lo que se siente al ser periodista, debería haber elegido mi segunda opción. No he parado de ver esas cerraduras por todas las partes del hotel. Pero todas tienen diferentes símbolos. Debe haber alguna clase de llave especial para poder abrirla. En fin, si hay algo que he aprendido trabajando, es que las cerraduras más bonitas y complicadas siempre guandan los objetos más valiosos. La cosa se va poniendo cada vez más loca. Ha aparecido una chica con una máscara de gas. No sabría explicar cómo ni quién es. Lo único que sé es que no soy capaz de recordar qué ha pasado en mi habitación. Todo se volvió al revés y ahora me duele la cabeza. ¿Será la chica fantasma de la que tanto hablan? Sí, va a ser que sí. Y aquí se acaba todo. Vale. Ah, ya la puerta está abierta. Podemos salir. ¿Puedo grabar? Sí. Voy a grabarlo por encima. Vale, un espacio más. Las pequeñitas añaden espacios pequeños. Es importante saber cómo utilizar adecuadamente los vendajes. Recomiendo llevar siempre encima una gasa y apósito adhesivo para poder utilizarlos juntos. Esto sirve de ayuda si necesitas vendajes sencillos. Si puedes utilizar algo de alcohol, añádeselo a los vendajes sencillos para que sean más efectivos. De momento esto es lo único que podemos hacer hasta que lleguen los refuerzos. Doctor, coger. Ahora hace falta una llave, que no tengo. Y nada más. Por ahí no puedo seguir. ¿Cómo ha podido ocurrir esto en un solo día? Por cierto, cuando pongo la cámara, cambia todo aquí. Pero cambia también en otras partes de él. Sí. Sí, cambia. O sea, cada vez que entré a una habitación, puedo mirar a ver si ha cambiado. O si hay algo que recoger. ¿Y eso? Un cuadro de un paisaje. ¿Eso es geometría de Fibonacci? Pues sí. No sé si estos números servirán para algo. Es la sucesión de Fibonacci, pero... Se parece a la estatua del salón. Vale. Pues cuando lleguemos al salón ya veremos. Esta cara me suena. La cara conecta los mundos ya. Ah, mira, mira. Por ahí se sale. Ya hemos visto antes que sí que conecta... Bueno, en dos mundos no. Conecta el pasado con el presente. Y podemos salir y todo, ¿no? Sí. Esta cámara es... ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? La cámara conecta los mundos. Hay cosas que solo puedo ver por el objetivo. ¿Pero a qué tipo de mundo se refiere? Esta tiene la llave puesta, así que... Podré entrar por ahí. Y aquí no puedo. Ah, no. No es la llave de esta puerta. Es la llave de un cajón. Es la llave. Ah, mierda. La niña está aquí otra vez. Y me ha hecho daño. Cada vez que aparece esa niña me hace daño. Así que hay que alejarse de ella, si puedo. A ver, llave de un cajón. De este. Así. La llave de la 608. Ay, tenemos un mapa. Ya empezamos otra vez. No sé por qué hace eso de vez en cuando. Vale, tenemos... Aquí está la 608. El ascensor. El resto de las habitaciones. Esta es la 609. Pues es esta. Vale, lo primero. ¿Cambia la habitación? Sí. Cambia la habitación. Todas las habitaciones parece que cambian. Aquí tengo una caja fuerte. Con uno, dos, tres, cuatro números. Hay algunas de cinco y otras de cuatro. Ah, seis, siete, cuatro, nueve. Pues mira. Seis, siete, cuatro. Venda simple y un hueco más, ¿no? Vale, entonces decía que si uso la venda simple con el apósito adhesivo... Ah, no, no, no. El apósito con venda genera venda simple. Así que yo ya tengo una venda simple para... Para curarme. Y eso, eso no estaba antes, ¿verdad? No. Otra habitación que cambia Cambian todas parece Brazo Brazo de verdad Es un brazo amputado Pero que está pasando No sé Vale, estos cables van por aquí Van a la otra habitación Es para encender los apartos electrónicos que hemos visto antes La llave de la habitación 606 ¿Se puede abrir? 606 será esta La única llave que tengo 607 no se abre Todo el hotel está destruido Debo haber estado inconsciente al menos un par de minutos Horas a lo sumo Pero ¿Cómo está todo roto? ¿Cómo está todo esto así tan poco tiempo? ¿Dónde está todo el mundo? Tengo miedo y no sé qué hacer Pero también tengo que mantener la calma Está pasando algo muy raro Y tengo que descubrir el qué Al fin y al cabo Para eso he venido, ¿no? Pues si querías investigación Ya la tienes Esta parece que no cambia No todas las habitaciones cambian Entonces No, esta está igual Esta está abierta, bien Pero bueno, antes de entrar aquí Ya empezamos La niña, ¿no? No digas que ahora aparece la niña en algún sitio Aquí el ascensor Creo que alguien la ha liado Está hecho polvo No podré arreglar el de esta planta La puerta está atascada Aunque con la herramienta adecuada Podría intentar forzarla ¡Ay! Ahí está la niña con la máscara Pero no es la misma niña Que hemos visto antes Esto es el área de servicio De la planta 6 Hace falta una llave Otra llave para la 6.03 Esta no se puede abrir Tampoco se puede abrir Y esta tampoco Otro dos espacios más Otro apósito adhesivo Voy a ir por Bueno, ¿puedo bajar Por las escaleras? Ahí, ahí está Lo que no sé Si es el fantasma O la niña Ha desaparecido Creo que era la niña De la máscara A ver, ¿puedo bajar? A la planta quinta Gaza Ahí está Esto sí Si uso el apósito Bombino con la gasa Creo una venda simple Y si a la venda simple Le añado alcohol Será una venda mejorada Esta habitación no cambia Hice lo que pude Para salir con todo el mundo Pero al final Acabé aquí atrapado Uno de los guardias de seguridad Que se quedó detrás Me dio la contraseña De esta puerta 67352 Vale, contraseña De una puerta A saber Me ha servido de mucho Teniendo en cuenta Que no mencionó Que hacía falta Una tarjeta de acceso Para meter el puñetero código Tendré que ver La manera de bajar Con los demás No voy a morir aquí Me niego Vale, tenemos un código Y una puerta Pero que además Hace falta Una llave De esta puerta Falta la llave Y tenemos el código Pues más adelante Entonces lo único Que nos queda es bajar 7 es igual a G Ah, vichos Jesus Christ What the fuck Is that thing? Vale, no puedo seguir Bajando por las escaleras Al menos no Y esta está abierta Bien, pero antes De entrar por ahí Por aquí fue donde vino El bicho Ah, ahí están Algo me dice Que no me puedo No, no, no Me voy a acercar Por ahí Algo están ahí Yo creo que si me acerco Me van a matar Y como puedo Seguir por aquí Pues eso es lo que voy a hacer Voy a seguir por aquí Esta habitación Tampoco cambia Hay Hay que No me ves que está lleno De papelitos Con notas sueltas Hay un Hay un patrón Aquí Y esta está cerrada Pero tiene el símbolo Las demás no tienen Esta tiene un símbolo ¿Será que si descubres El patrón Se abre esta Este cajón De aquí? Una puerta Que no sirve para nada Porque si puedo Entrar por aquí ¿Para qué? Tarjeta de seguridad Esta será La La que hay que usar O la combinación Que nos dieron antes Por razones de seguridad Se han instalado Diferentes lectores De tarjetas Para acceder A las zonas Restringidas Del hotel Esta nueva instalación Es principalmente Por la seguridad De todos los empleados Cada tarjeta Abrirá únicamente El panel De su color Correspondiente Además de la tarjeta Se deberá introducir Una contraseña Muchas gracias Por su comprensión Pues Si Va a ser esta La tarjeta Que hay que usar En la puerta Aquí por mi parte Cerrada Cerrada Este es el baño Que no tenemos La llave del baño Ey Llegan por teléfono H-helo Who are you? What are you doing here? Look, please I need help Someone Something Attacked me last night I was knocked out For god knows How long And the entire hotel Is completely Destro- Stop Answer me Roberto My name is Roberto I came here last week To investigate the people Who have been going missing I got a tip From a girl named Hold on Roberto? Like Roberto Liche Lopez? Yes, that's right Wait How do you know my name? No No That's not possible There's no way How are you still here? It's been over a year Since I told you to come here I thought they killed you Wait Stephanie Is that you? Does he know about this? Is that part of the plan? Does who know about what? And What do you mean It's been over a year? What the hell Are you talking about? Shit Look I don't know what's going on But I have to go Try to find Find your way down To the first floor I'll call you once you get there And listen Be careful There's no telling What could still be learning Around the hotel What do you mean? Wait Hello Hello Stephanie Damn it What the fuck is going on? Well First floor it is then Okay The girl with the mask Is Stephanie? Because how did she know That I was in the hotel? When she called me On the phone Sabía Que yo Estaba En el hotel Sabía Que yo Iba Responder Así que La única Que sabe Que estoy Aquí Es la Niña Que hemos Visto Antes La de la Máscara Va a ser Stephanie Y por cierto Ha pasado Un año Es verdad Ahí lo pone Un año Ha pasado Se desmayó Y se despertó Un año Más tarde Que ha pasado Más de un año Que quiere decir Stephanie Con eso Primero desaparece Después El hotel Acaba en pedazos Y ahora me dice Que ha estado aquí Más de un año No entiendo Es como puede Es que Como puede ser Que haya estado Inconsciente Tanto tiempo Y siga con vida Tengo que conseguir Llegar a la primera Planta Para tratar de Averiguarlo Pues si Hay que encontrar A Stephanie En la primera Planta Bueno Podemos ir A ver ¿Dónde está La El lector De tarjetas Aquí ¡Ay! No va a ser Stephanie Es imposible No tiene sentido De que pase Por delante De mí Así Además Me ha dicho Que está En la primera Planta En la niña De la máscara No es Stephanie Vale A ver ¿Qué número era? No lo he escrito O Está aquí 6-7-3-5-2 Vale 6-7-3-5-2 6-7-3-5-2 Vale La niña Se ha ido Por ahí Cerrada También Esta también Es roja Pero parece Que tiene un código De cuatro dígitos Me va a servir La misma La misma tarjeta Va a servir Pero no el mismo código ¿Qué dice ahí atrás? ¿Qué dice ahí atrás? No sé lo que dice Ah Abierta Bien Vale Algo más Por aquí Que me haya dejado Atrás Aquí El libro De siempre Me vendría Habiendo una linterna Estimado administrador Aquí encontrará La contraseña Para esta zona AF-D-G-H-GA Recuerda que 6 es F Y antes hemos visto Que 7 era G O sea Son Es el alfabeto Simplemente ¿No? El orden de las letras En el alfabeto Sé que gracias a su formación Esta información Es suficiente Para que introduzca El código necesario Sin embargo En caso de que no lo encuentre Uno de nuestros seguidores Le marcará algo Al bajar el camino Hacia la quinta planta Ya lo hemos visto 6 F Y 7 G Linterna AF Como siempre Sí AF Y supongo A ver Que no sé Si No No veo ningún Nada de caras De pilas O algo así O sea Que la linterna No se gasta Vale Entonces sería 1 6 4 Pero claro Este solo tiene Vamos a probar 1 6 4 Si Aquí hay otro Claro Y el otro es 8 7 1 La llave Del baño Del pasillo Que hemos visto Antes Y una bala Vale Ahora solo me falta La pistola Tengo balas Pero no tengo pistola Oh Que mal rollo Que es esto Mejora de objeto Puntos para mejorar El equipamiento Ve a la pestaña De mejoras En tu inventario Y usa los puntos Para mejorar Tu equipo Lo hemos visto aquí Mejoras Vale Si tengo 10 puntos Puedo aumentar El alcance De modo nocturno De la cámara Y nada más Por ahora ¿Y esto? Ah Aquí por Ah Ahí en el Arriba Y Una puerta Necesitaría un gancho O algo así Para engancharlo Aquí Y bajar Serán una de esas escaleras De techo Bueno Son iguales que estas Son unas escaleras Iguales que estas Vale Llave del baño De Este baño Creo Ah no Este no Baño azul Y este es rojo Otra vez la niña Pasando por delante Este sí A ver El ascensor Se tomó su tiempo Para romperse Pero al final Lo hizo Y aquí estoy Sin poder salir Recuerdo a los demás Diciendo que había Algunas partes extra Por las zonas de servicio De la quinta y sexta planta Pero ni por asomo Voy a saquear yo Este puñistero Hotel solo Y menos después De lo que he visto Vale Hay que arreglar El ascensor Y parece que las partes Están en la zona De servicio Aquí en la quinta Y en la sexta planta Abierto Bien Ah ya empezamos Vale Me vuelvo a decir lo mismo Que la cámara A ver Si la uso Exacto La cámara cambia Que la cámara conecta Con otros mundos Primero lo voy a mirar Sin cámara Si hay algo Vale Esto es el típico baúl Donde guardar las cosas Me voy a quedar Mientras tenga espacio libre Juegos libres Me puedo quedar con Con las balas Y con las vendas Pero si no Ya sé donde hay Un armario O un sitio Para guardar El baúl este Para guardar cosas Vale Vamos a ver Ah mira Mira Una llave La de la 603 Y Equipamiento electrónico Esto va a ser Para arreglar el ascensor Vale Por aquí puedo pasar Si Si que puede pasar No abrir esta puerta Esta puerta No se puede abrir La que está atascada En la 503 Pero la que yo tengo En la 603 Pero habrá que abrir esto No se puede usar Directamente Esto está vacío Ah mira Puedo grabar aquí Ahí pone Partida Hola Parecido al Resident Evil Si Si Tiene cosas De Resident Evil Se nota Se nota mucho Que Que han cogido Muchas cosas Del Resident Evil Pero está bien El juego está Bastante bien Algo tengo que encontrar Todavía Vale Vale Me falta Ay La ni... Vale Ya está Ah Ahí está la puerta Y hay unas cadenas Seguro que necesito Unas cizallas Para las cadenas Seguro que me hacen falta Estimado cliente Todas las cajas de herramientas Tienen una contraseña estándar Para emergencia Conserve siempre este documento Para abrir la caja Aunque olvide la contraseña Una vez que la caja Haya sido abierta Utilizando la contraseña de fábrica Tendrá que definir una nueva Para volver a cerrarla 30 derecha 10 izquierda 5 derecha Vale Pero no he encontrado la caja A la que se refiere No abrir Hay muertos dentro Qué caja fuerte Tiene que ser una caja fuerte Llave 603 50 No, tengo que subir Puede que haya que seguir Por la habitación 603 Será lo siguiente Supongo Así que mientras tenga lugares Tienes que abrir Por aquí puedo pasar No había dado cuenta Tarjeta azul Con una combinación De cuatro dígitos Y la cizalla Aquí Así que no puedo Aquí no puedo hacer nada Pues nada Voy a probar Es que por ahí No quiero entrar Están los bichos aquí Me van a atacar Me van a atacar seguro Así que por ahora Por ahí no voy a ir Y no creo que se arregle Con esto, ¿no? No Porque no me deja usar nada 603 De estas sí tengo la llave Vale, aquí La habitación no cambia Cuando pongo la cámara La habitación no cambia Bien Y aquí tenemos Una grabadora de casete Grabadora y reproductor De minicintas de casete Pues ya nos encontraremos Alguna cinta por ahí Tres dígitos Ah, vale Aquí está Aquí está Lo que nos está 30 derechas 10 izquierdas 5 derechas Ahí estamos Aquí tengo la llave alien Que esto va a servir Vale, ya está Bueno, antes de irme corriendo Voy a mirar si hay algo Algo más Algo que me pueda llevar No, no parece que haya nada Esto va a servir Para abrir la caja Ya empezamos otra vez La de abajo Hay que bajar Esto es para arreglar El ascensor Aquí usamos la llave alien Para abrirlo Demasiado cerca Pues no sé si se puede A ver El campo de visión Sí Así Ya está un poquito más lejos No hay mucha diferencia Está bien En los dos casos Está bien Vale Y esto va aquí Y ahora es un puzzle Hay que empezar aquí Y terminar aquí Bueno, hay que usarlo Hay que girar No, sí Hay que ir girando Mucho mejor Vale Yo, a mí Un poquito más cerca Un poquito más lejos Tampoco me Me importa tanto Sí Eh, no Ahí Vale, este va bien Y ya está Arreglado Arreglado Ya tenemos ascensor Faltan botones Vale, solo Sí Solo puedo ir A la planta 5 Y a la 6 Pero es que eso ya estoy Ah, mirad Y a la 7 Aquí tengo el botón De la 7 Ya puedo ir A la planta 7 Vale, ¿qué tenemos aquí? Estas son las cerraduras Que antes nos comentabas Decía que Todo el hotel Está lleno de cerraduras Las puertas de la 7 Plantas son diferentes A las del resto del hotel En comparación Son muy elaboradas E impresionantes Me pregunto Si las habitaciones Tendrán algo especial Supongo que sí Supongo que sí Falta una pieza La reina blanca Es la que falta Ah, ha dejado Una nota, ¿no? Pues no No la puedo recoger No sé De qué ha servido Tirar esto al suelo Aquí hay unos raíles Como si pudiera empujar Sí, al menos oro Sí Con esa Bueno, espérate Que aquí hay otra, ¿eh? Así que tiene que haber Diamantes aquí Por lo menos Vale, no sé De qué ha servido Empujar esto El señor es mi pastor Nada me falta Por cierto ¿Puedo bajar? Es que sería una tontería No creo que pueda bajar No, estaba Estaba atascada Vale ¿Esto también lo puedo empujar? No, esta no Se nota que hay raíles Y que esto se puede abrir Nada Balas Otra cerradura Que ya veremos más adelante Lo que es Uf Qué mal rollo No es humano Este se levanta Ya verás Sí Sí, sí Yo vi el papel Vi el papel Pero mira Me agacho Pero no lo No lo recoge No mira el papel Que además Está en portugués Yo no entiendo portugués No sé lo que dice No lo puedo recoger No sé Espero que no sea un fallo Del juego Bueno Bueno, vamos a seguir Si nos atascamos O algo Volveremos al papel Este Pero mientras podamos Y está Todo Todo el hotel Está lleno de estos De los conejitos Estos Vale Sangre Saliendo por aquí Un sombrero Puerta cerrada Y esta ya es la última planta Del hotel Más balas Aprieta el guetillo Y dale al corazón Ah, mira Por fin Por fin Tanta bala Demasiada sangre Sí Y pues mira Todavía sigue por aquí Ah, bicho Dale al corazón Dice Ah, qué mal rollo Vale Estás vivo Sí, por lo menos Estás vivo ¿Dónde estamos? La última planta Aparece Una especie de pista De baile Sí Hay un piano Los bichos Desaparecen Viene aquí Cuando algunas partes Del hotel Se derrumbaron Los demás Me pidieron Que echase un vistazo A todo Si mis cálculos Son correctos La estructura Debería ser Bastante más segura En las plantas inferiores También recomendaría Usar En la medida De lo posible Las escaleras El ascensor Es demasiado peligroso En estas condiciones Recuerda mucho A la mansión De Resident Evil 1 Sí, sí, sí Es que se nota Se nota que Que les gusta El Resident Evil Y que han cogido Ciertas cosas Del Resident Evil Me parece muy extraña La manera en la que Las cosas se están Derrumbando por aquí En general Esta clase de hotel Suele tener Un diseño muy robusto Es casi como subir Una fuerza destructiva Poco habitual Actuando aquí En cualquier caso Quédate en las plantas Inferiores Subir Solo trae problemas Pues nosotros Estamos arriba del todo Ah, mira ¿Qué es esto? Esta criatura Parece humana Pero no lo es No puede ser Yo ya no sé En qué pensar Simplemente Tengo que protegerme ¿A que esta gente Son los Sí, es verdad Subir da problemas Y la nota Está en la séptima planta Sí, un poquito tarde Es verdad Totalmente La llave de metal Del palco 1 No De aquí no es Palco 2 Vale El palco 1 Tiene que estar Al otro lado Vale Vale Yo creo que esta gente Estos bichos Van a ser Los supervivientes Que se han convertido En esos bichos Va a ser aquí La llave esta Es de aquí Vale Tenemos otra caja La caja típica Del Resident Evil Mejora Me da un más uno ¿Cuántos tengo ya? Más Más dos Y para mejorar La pistola Mira Si gasto dos puntos Puedo aumentar La precisión De la pistola O más munición O la capacidad máxima Vale ¿Esto qué es? Ah mira Dónde está la reina blanca Ahora bajamos A ponerla allí Hace falta Una llave aquí Y Vale Solo me sobra Un espacio Lo que puedo dejar Aquí es el Apósito Para que me sobre Al menos dos espacios Y no sé Si dejar Gastar los puntos En precisión No sé yo Yo por ahora Como por ahora No me he enfrentado Mucho a A ningún bicho Y parece que no son Difíciles Voy a dejarlo Voy a guardarme Los puntos A ver más adelante Lo que hay Quizá guardar La grabadora De casete Y ya está Solo para que me sobre Otra vez Los bichos Estos aquí Solo para que me sobre Unos cuantos espacios Por si acaso Vamos a colocar La reina blanca En su lugar Esto sigue Sin poderse abrir Ya empezamos Ya empe... Ay mira La niña chunga Ahí está Si me acerco Demasiado a ella Me hace daño Vale Más balas Y... La habitación PBS No S6 Lo estaba mirando Al revés La S6 Tiene que ser La puerta de servicio De la planta 6 Así que vamos allá Puerta de servicio De la planta 6 Que no la puedo abrir Tengo que bajar A la 5 Porque la planta 6 Está atascada La puerta Vale Planta 5 Tengo que dar Toda la vuelta Otra vez Subir de la planta 5 Oh y ya empezamos Otra vez Vale Subir hasta la planta 6 Y acá Ah Otro bicho Dos Dos bichos Ahí estoy gastando Muchas balas No, 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 no No sabía que pudieron Hacer eso Vale Dos menos Espero que Bueno En el Resident Evil Sí, también desaparecían Ya me parecía raro Que fueran tan lentos Bueno Yo esperaba Que fueran lentos Así Así De siempre Pero no Vale Tiene que ser La llave De esta puerta Ojalá fueran así De lentos Siempre No Hay que tener cuidado Vale ¿Qué tenemos aquí? Mira, otro botón La de la planta 1 Tenemos el botón De la planta 1 Que es donde nos está Esperando Eh Ay, yo no me acuerdo De su nombre No me acuerdo De su nombre Mierda Stephanie Stephanie Vale Más Más balas Más puntos Tres puntos Más balas Otro vendaje Ay, no Y ahora Ah, este bicho Ya lo hemos visto A este tío Lo hemos visto Al principio del juego Lleva una armadura El tío No puedo escapar Que es que quiero ir por allí Y si le disparo Ahí Ah, me dio Corre Quiero ir a la planta 1 Intento correr No corre más No corre más Y me coge Aquí me pilla Ah, se va arrastrando Llego, llego Llego al ascensor Sí que llego Vale Juego así Ahora Uso el botón El 1 Y ya podemos bajar A la primera planta Por cierto Hace rato que no grabo Tengo que encontrar Un reloj Para grabar La casa del bosque ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos tan cerca ¡Puedo sentirlo! Eh... No sé dónde estoy El juego ha pegado Un salto tremendo I see a light Matthias Call him Let him know We found something Vale, eso se parece a las mejoras que cojo De vez en cuando De vez en cuando Vale, hemos saltado A una casa En medio del bosque Y estamos en la casa ¿No? Supongo Algo de amnesia Sí, sí Es que es una mezcla de varios juegos Bueno, es el estilo de este tipo de juegos Han recogido un poquito de aquí y de allí De varios juegos y lo han mezclado Pero está bien hecho Está muy bien hecho Recuerdo encontrado Recuerdo Vale, no veo nada que sea ningún recuerdo Sí, está todo muy bien El... La música De vez en cuando Los sonidos La ambientación Los gráficos Todo está bastante bien hecho Ahora mismo lo que me preocupa Es poder grabar En algún sitio ¿Otro personaje? Creo que sí Yo creo que ahora mismo estamos viendo Una historia Incluso puede que sea En otro tiempo distinto En el pasado Con otro personaje diferente Seguramente Ahora nos explicarán la historia El por qué estamos aquí Christopher Ah, este es Christopher Este es Christopher O sea que estamos Estaremos al principio del siglo XX O sea, en el 1900 O por ahí Todos los vecinos del pueblo Deberían presentarse en la capilla Esta tarde a las 7 Tenemos que hablar de lo que ocurrió en la mina Sobre la esfera Vale, esto está conectando Con lo que ocurrió hace un siglo Esta caja Mira, ya hemos visto esta cerradura antes Y hemos visto esta caja antes Estaba en la habitación Cuando Cuando usabas la La cámara fotográfica Se veía esta caja Dentro de su habitación ¿Qué más hay por aquí? Vamos a su oficina La esfera está en su oficina He llegado bien A 13 tilas Trilas Que se llamara así Había una sombra en la ventana Es que yo no me he dado cuenta De la sombra Tú la has visto Vale Yo no la he visto Hemos llevado a cabo Un par de reuniones Y parece que los trabajadores Son buenos hombres Las instalaciones son sencillas Pero bastante acogedoras Además de alojamientos El pueblo cuenta con una oficina De administración Una pequeña capilla E incluso un bar Para que los trabajadores Tengan vida social Y disfruten de su tiempo Fuera de la mina Pero estoy divagando Quiero que sepas que estoy bien Aquí todo está bajo control Ahora entiendo Que no hay por qué asustarse Por el futuro Lo averiguaré Y me he vuelto a quedar Sin Sin una Linterna Con lo bien que estaba Con la linterna A ver ¿Qué tenemos por aquí? Nada Nada Libro de historia De terror Bueno Aquí había un Antes lo he visto Desde la escalera Aquí Aquí por fin Mira Ah puedo grabar Puedo grabar Por fin Ah mira Otra Otra cerradura Vale Vale Que viene eso Ah porque el suelo Está lleno de hojas Y hay pisadas De barro Vale Esta es la salida De la casa Ya empezamos Con la sangre Que hay aquí Bueno todos los cuadros De este Todos los cuadros De este juego Son así Incluso los del hotel Son súper Chungos Esto es Vale Esto está sacado Del Del poema De Edgar Allan Poe ¿Cómo se llama? Eh El cuervo Cuando el cuervo De palas Se pone Se pone encima Y él muere Esto está sacado De un poema De Edgar Allan Poe Y no te extrañe Que todo esto Este sacado De algún De otros poemas O de historias De terror Nunca has leído Edgar Allan Poe Bueno es que Era un Bueno Era un boeta Hacía Poemas de terror Y la del cuervo Es súper famosa Es más Hay un capítulo De los Simpsons De El especial De Halloween Un especial De Halloween Que es Sobre este poema Hay una llave La llave De la puerta De la cocina Bien Otra llave La llave De la oficina Esta es la que estamos Buscando Esta no Esta no Oh ¿Has visto algo? Yo no he visto nada Cada vez que pasa algo así No veo nada Vale Que otras puertas Estaban cerradas Esa es la de la salida De la casa Que dijo que no Arriba Ahora no viste nada Yo tampoco Qué mal rollo Qué mal rollo Vale Aquí No hay rastro De la esfera Vale Me llevo esto Y me llevo esto Esta va a ser la llave A ver Si combino esto con esto No No Ahí Hay que combinarlo Pero faltan más Faltan más trozos Menami Este solo tiene tres Esta llave Va a ser para abrir Las cerraduras raras Esas 2 de junio De 1920 Los archivos históricos De esta zona Parecen confirmar La existencia De diversas anomalías Que se han catalogado Como sobrenaturales Sin embargo Ninguno de estos informes Pueden demostrar Qué es lo que Ha podido causarlo Conforme pasan los días Los hombres Se sienten más Y más frustrados Del trabajo que hacemos aquí Pero he de decir Lo siguiente Acabaré encontrando La fuente de este poder Cueste lo que cueste Acabo de darme cuenta De que los lugareños De 13 Trilas Son de los más devotos Han compartido Sus temores Y preocupaciones En lo que se refiere A intervenir En la voluntad divina Y las posibles Posibles consecuencias De hacerlo Temen que si desvelamos El poder que yace En estos cimientos El todopoderoso Nos castigará Con la muerte a todos Es que no tiene sentido Si mis planes Dan sus frutos No habrá Dios Que nos pare ¿Qué hay más? Por fin he conseguido Terminar un prototipo Del nuevo mecanismo Llave-cerradura Que estaba diseñando Esta es la llave Que acabo de recoger Si la llave en sí Es estática La llave en sí Es estática Pero las partes auxiliares Son totalmente modulables Para usarla Hay que alinear Todos los símbolos en la llave La semana pasada He diseñado He diseñado una especie De mecanismo De pseudo-seguridad En el futuro Quiero usarlo Para probar Y analizar El raciocinio E inteligencia De potenciales sucesores En caso de que fallezca De forma inoportuna Las piezas De la llave modular Seguirán ocultas Dentro del mecanismo Hasta que Aparezca El candidato idóneo Y Estamos cerca Se percibe en el aire Dentro de la mina Una especie de energía Indescriptible Que nunca había sentido Los hombres están agotados Pero he ordenado Que continúen las excavaciones Sin parar No es momento de descansar Me da igual Aunque pierdan el conocimiento No hay nada que me impida Hacerme con él O sea Están buscando algo Que está escondido En una mina Y ese algo Seguramente Habá provocado Todo lo que estamos viendo Todo lo Lo sobrenatural Que estamos viendo Vale Vamos a abrir El orbe que brilla Pero a lo mejor Pero ese Bueno Hay que saber Que es ese orbe A lo mejor Conecta a otros mundos Como dice No sé Vale Aquí hay tres Símbolos Que tengo que acordarme De ellos A ver Ah mira A ver Acabo de mirar Que hay Claro En qué orden En qué orden Ah es que solo hay uno Vale Vale No sé Go the way Vale Pero el orden Da igual Realmente Eh Porque solo hay No se repiten Los símbolos En el mismo Go the way Al menos Al menos Mi revolver Favorito Sigue aquí Vale El último sitio Que se me ocurre Es en la caja fuerte Mira Ya tengo la cuarta pieza Y un revólver Ahí Pero coge Ah Pero llévate el Hombre no Llévate No la puedo llevar Esto Esto está mucho mejor Que el revólver Llévate la escopeta De cartuchos Hombre Vale Usamos Combinamos con esto Y ya tenemos Cuatro símbolos La escopeta Mucho mejor Esto Esto no estaba así Antes Esto antes No estaba así Ala Mira cómo está la casa Y antes se quejaba La casa cambió totalmente Antes se quejaba De que no podía Mantener limpio Una zona Pues ahora mira Está todo hecho un asco Vale No sé si había Es que lo único Que tenemos Es esta llave No sé si había Otra cerradura De estas raras O ya puedo salir De la casa A lo mejor El cofre El cofre ¿Dónde? ¿Dónde? Se me ha olvidado Se me ha olvidado ¿Dónde había un cofre? Ah, es verdad Aquí Vale Es Estos tienen cuatro símbolos ¿Vale? Vale A ver si me acuerdo Este estaba Este estaba Este estaba Este estaba Y cuál era el último Ahí estamos Y ahí sí Lo encontró Y ahí sí lo encontró Vale Vale Tenemos que ir a la capilla Hemos encontrado Esfera metálica Objeto tecnológico misterioso Parece una fuente De gran energía Vale Esto va a tener que ver Algo con extraterrestres O No me extrañaría Que este juego Tuviera que ver con ¿Cómo se dice? Con Cazulu No te extrañe Que tenga que ver Con eso Mira Ya podemos salir Volvemos al hotel Me da a mí ¿No? Sí El gran salón Yo creo que volvemos al hotel Hola ¿Hay alguien aquí? No sé si meterme por ahí Me parece más seguro Esta zona Vale Bicho que No sé si se va a levantar Algo de Lovecraft Sí Por ahí va la cosa Me da a mí Cazas Y adhesivo Que lo vamos a usar ya Combinamos Estos dos Y ya tenemos Una venda simple Que la voy a usar Porque mira Estoy bajo de energía Vale Más balas Que seguro Que me vienen bien Es que me da a mí Que este que está aquí Tirado en el suelo Se va a levantar Ah mira Más espacios Un par de espacios más En el inventario Más balas Más balas Sí Estas criaturas Estas criaturas Sea lo que sea No se andan con chiquitas Justo ayer Vi Una agarrando a un hombre Por el cuello Como si fuera una muñeca De trapo Como si no pesase nada Aquí tenemos que cuidar Uno de otro La cosa irá a peor Sin duda Estos monstruos Tienen que venir de fuera Así que a saber Así que a saber Qué más podrían aparecer Tenemos que estar preparados Estos son todos los supervivientes Pasó algo Y hubo una serie de supervivientes Que estuvieron aquí viviendo Bastante tiempo Ahí hay uno Ahí hay uno ¿Dónde se ha ido todo el mundo? A saber Va a casa Este no sería el que estaba tirado aquí ¿No? ¿Dónde estaba? Estaba aquí Ah, sigue ahí Ese sigue ahí todavía Este se va a levantar Cuando entre aquí dentro Y me ataque algo por delante Este me va a atacar por detrás Para que no pueda escapar Ya verá Vale, no se puede subir Vale, no se puede subir Ah, qué malo No puedo bajar por aquí Vale, aquí Lo único que me queda Si no se me ha olvidado algo Por esta parte La biblioteca La biblioteca Sabemos que está cerrada Si no se me olvida algo Cruzó algo delante Ni me fijé Estaba tan oscuro Que ni me fijé Si había algo por delante Lo único que me queda por hacer Es intentar entrar aquí Que es que no me fío No, es que no me fío Nada de este sitio Sala de reuniones 1 Ahí hay unos agujeros Lo que está sonando Creo que es eso Necesito una llave Si, este lugar Da mucha grima Da mucha grima Porque te puede aparecer Cualquier cosa Mira, mira, mira este Mira este Este va a salir Se va a caer Y va a ir detrás mía Ah, lo sabía ¿Qué es esto que me atacó? Ah, uno de los bichos No me deja defenderme No sé si esto Tiene que ser así O yo me podía haber defendido Esto es alguien Esto está Ah, mira, mira Ah, otro bicho Que no me fío de aquí Que salga algún bicho Mira Wow Hay que aguantar Muy, muy bien Al corazón Para matarlos De un solo tiro No, no La niña La niña Otra vez No Se ha ido Voy a curar Ahí Vale Necesito una llave Necesito tantas llaves Y no sé dónde buscarlas Mira, bala ¿Dónde viene bien? Vale Vale Si uso la cámara aquí No cambia nada No está No está Ah, sí, 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 está Ya decía yo El que está colgado No está Sí, sí, está Está aquí No sé qué hacer ahora Hace falta encontrar Hace falta encontrar varias llaves Pues lo único que se me ocurre Es volver arriba Volver a subir A los pisos superiores Espérate Esta escalera La cámara donde dice No abre Espera, espera Ah, mira, mira Esto no lo he visto todavía ¿Dónde estaba eso? Hay un sitio donde dice No abre Ah, aquí dice No, está igual Se queda igual Yo creo que tenemos que ir Por esta escalera El otro lado está cerrado Pero este lado sí se puede bajar Vale Aquí hay que usar algo Que no sé qué es esto No sé lo que es Vida y muerte de Christopher Mira Hemos visto a Christopher antes ¿Sue en un teléfono? ¿Dónde? Yo no estoy escuchando Ningún teléfono Ah, ahora sí Es verdad Sí, sí Tenía razón Y hay una llave Ahí al lado, ¿eh? Esta será Estefan ¿Dephanie? Sí Sí, tú lo hiciste Escucha Tengo que ser rápida Tienes que... ¡Puede! Yo llegué tan cerca A ser matado A algún tipo de monstruo Conocí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tú me confundir? ¿Tú me confundir? ¡Puede! No, yo no estoy escuchando Es verdad, no le queda más remedio que confiar en ella. Vale, a ver qué más tenemos. Algo nuevo. Esto ya lo he visto. El año que ha pasado, los bichos. Y esto es lo nuevo. Cuesta saber si Stephanie es de fiar. Pero es lo único que me puedo agarrar ahora mismo. Parece que somos los únicos que quedan por aquí. Veamos qué tiene que decir cuando me encuentre con ella en la estatua de la octava planta. Esa es la estatua que he tirado al suelo. Ven a mí. Vale, aquí tenemos la llave de la biblioteca. Pero antes de ir a la biblioteca vamos a mirar por aquí a ver si hay algo. A ver si hay balas o algo así. Más un punto. Aquí hay que hacer algo. Esto ya vimos que era. Voy a apagar la linterna. Es lo que decía antes. Por favor, no tocar. Por fin hemos terminado de tapar todas las puertas y ventanas que hemos encontrado. Cogemos la manera que hacía falta de los muebles que quedaban y de los escombros del hotel. Esperemos que ningún hijo de puta más sea capaz de entrar. Solo tendremos que encargarnos de los que siguen rondando por aquí. Y así al fin estaremos sanos y salvos. O sea que los bichos estos vienen de fuera. Yo creía que estaban en el hotel, pero no. Vienen de fuera. Más balas. Ah, grabar. Puedo grabar. Espera. Este ascensor está roto. Aquí no puedo entrar. Y yo creo que ya lo único que me queda es ir a la biblioteca. Descartamos la teoría de que son los supervivientes. Pues sí. Me da a mí que sí. Van a ser bichos que vienen de otra dimensión o algo así. Vale, la biblioteca. Aquí. ¿No? Ah, no. Esta es la sala de conferencia. La biblioteca está al otro lado. Esto no estaba así antes, ¿no? Oh, sí. Tengo que dar toda la vuelta, entonces. Sí, estaba así, vale. Sala de conferencia. Entonces, ¿dónde estaba la biblioteca? Sala de reuniones, ¿no? Recuerdo haberla visto. No estaba ahí. Vale, vamos a buscarla. Entonces, estaba por aquí. Ya empezamos. Ya empezamos. A ver qué hay. Creo que es esta, ¿no? Sí, aquí. Sí. Vale, esa es la caja fuerte que nos ha... Vale, esto me está diciendo que si utilizo la cámara... ...va a cambiar. Ahí está. Si utilizo la cámara, cambia totalmente. Aquí está la caja fuerte. Mira. Parece un laboratorio, sí. Entonces, vamos a poder usar una escopeta de cartuchos, ¿eh? Si tenemos cartuchos aquí. Ah, mira. Pero nos falta la llave. Tenemos un montón de cerraduras de estas raras, pero falta la llave. Y esto es... Ah. Depósito adhesivo. ¿Qué? Lo voy a usar. Me quedan dos vendajes. ¿Qué había dejado aquí? Ah, un apósito... ...y la grabadora. Yo creo que lo he mirado todo. No. Esto no lo he mirado. ¿Qué es esto? Frasco de alcohol pequeño. Mira, esto es nuevo. Podemos usar, combinar el alcohol... ...con las betas simples... ...para generar... ...una venda fuerte. Un botiquín. Sería mejor llamarlo a este un botiquín. Hoy hemos perdido hasta más gente. Nunca pensé que vería tanta muerte. Hemos empezado a poner los cuerpos en otra sala. Los de los monstruos y los nuestros. No sé cuánto más de esto puedo aguantar. La gente tiene hambre. Está herida. Desaparecida. Cuanto más tiempo pasa, más parece que ninguno de nosotros saldrá de aquí. Podríamos oír los gritos de los que intentaban escapar cuando todo esto empezó. La mayoría no volvió. Los que sí lo hicieron volvieron hechos trizas. Parece que nuestro destino está escrito. O sea, el que salga de aquí, le esperan los bichos ahí fuera. Vale, y ahora uso la cámara y a ver en qué cambia la habitación. ¿Y qué podemos hacer aquí? Tenemos una caja fuerte rota. Ah, aquí vamos a poder ver la combinación de la caja. Puede ser. Yo pensaba que la caja ya estaba abierta. Y podremos ver la combinación en algún sitio. Otra caja, pero mientras no tengamos la llave. Sí, es que el juego todo el rato. Se están escuchando ruidos y golpes y cosas así. Todo para asustar. Esto el rato sí. Vale, aquí falta una llave. Vale, nos ha dicho... Espera, espérate. Esto es otra llave. ¿Y por qué hay un 4 aquí? Vale, espérate. Me da mi... Me da mi... ¿Qué? Ah, ya sé. Ya me acuerdo. Es que no me estaba acordando de esto. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No. Estoy dando vueltas. Esto es de la caja de herramientas. No de la caja fuerte. A ver. Por probar, 30 derechas, 10 izquierdas, 5 derechas. Pero no creo, ¿eh? No creo, pero bueno. No. Esta no es. Ya me extrañaba. Eso era la combinación de la caja de herramientas. Pero bueno. Mira, más balas. Pues hay que sacar la combinación de algún sitio. Ah, espérate. Esta mano... Ahí está. 32, 16, 4. Mira tú. Cuando sale una mano en una pared es que hay que usar la cámara. Porque hay algo escondido. Vale. 34... 32, 16, 4. Venga. A ver si me acuerdo. Primero resuelve el cubo dentro de esta caja fuerte. Te dará las partes de una llave modular. Ah, ya tenemos la llave. No, bueno. Me dará una parte. No me dice que me va a dar la llave en sí. La llave te permitirá abrir las puertas y las cajas especiales que tengan los mismos símbolos que la llave. Hay un antiguo pasadizo. Para llegar a la habitación 709 tienes que encontrar la forma de llegar hasta él. Nunca he visto una caja como esta antes. Hmm. Parece que podría abrir esas locas extrañas que he visto alrededor del hotel. Una manivela. Aquí no hay nada. Y aquí hay una caja. Si usamos la manivela con la caja... Vale, y ahora hay que resolver esto, ¿no? Puzzle. Ah, qué lento va. Ahí. Ah, ya empezamos. Ya me extrañaba a mí que fuera tan fácil. Tan difícil no ha sido, ¿eh? Bueno, tenemos uno de los anillos de la llave. Pero no tenemos la llave, ¿no? No. No. Eh, ¿y ahora? Abrir. Ah, mira. Sí tenemos la llave. Parece un escape room, sí. Totalmente. Bueno, es un juego que mezcla muchos géneros, ¿eh? Vale, y ahí tenemos que encontrar la combinación. Y la combinación va a salir de aquí. No, no sé. Secuencia numérica. Bueno, ya. Químio. a ver de esta secuencia numérica podemos abrir es que no sé no sé si esta secuencia numérica tiene que ver con el puzzle que estamos ahora a lo mejor no tiene nada que ver con este puzzle es con otro puzzle diferente me da a mí que levantar 369 y el 12 y el 45 porque los demás los está dejando fuera porque bueno probar pues si acertaste eran dos filas diferentes son 11 botones vale y ahora combinar con esto y aquí no puedo hacer nada seguro que hay que usar algo a ver hay que usar la llave modular no no puedo hacer nada así que me da a mí que hay que usar falta un objeto para usarlo con el cubo pero bueno al menos tenemos aquí la llave de dos piezas aquí están las dos piezas o ya está con esta llave abrimos la caja que a saber lo que hay dentro la llave de sala de reuniones 2 es lo que nos estamos llevando que esa sí que estaba bueno espera se puede acceder desde aquí eso es otra cosa la sala de reuniones 2 está donde del sitio chungo aquel vamos a ir a por él sí sí ahí he dado toda la vuelta no era aquí era aquí vale ahora sí a ver por si acaso no vaya a ser que me ataque este ahora no me fío de él la sala de conferencias sala de reuniones era ésta me da no me ponen cástico me contrario ahora sí estoy escuchando ruidos raros Me fío Vale, otro botón, ¿no? El de la tercera planta Ahora podremos llegar a la tercera planta Vale, más uno Coleccionables, pero a lo mejor ¿Pero cómo? Disparándole Yo no pienso gastar balas en esos bichos ¿Y dónde estaba? No estaba aquí Si son coleccionables No me dice nada el juego de que lo sean Ah, mira, una cinta Tenemos el Inventario lleno, es verdad Ah, está lleno Necesito una de las cajas Vale, vamos a buscar Una de las cajas Ah, míralo Sabía que este señor se tenía que... Sí, estaba claro que este estaba ahí Este y el que está aquí Que aquí hay otro Míralo, ahora se levanta Es que estaba claro Y otro más Muerte ya Muerte ya Estaba aquí No me acuerdo No me acuerdo donde había un... Un baúl Aquí había uno Aquí Aquí A ver Eh... La llave de la biblioteca Los cartuchos Los cartuchos Los guardo aquí también El botón lo podría usar Y la tarjeta roja también la podría dejar aquí Por ahora El botón lo puedo usar en el ascensor Y me llevo... Ah, espera Y me llevo la grabadora Y no había por aquí Un reloj No, no había ninguno Esa pieza... Esto ¿Te refieres a esto? La pieza naranja No ¿O te refieres a lo que acabo de dejar en la... En el baúl? Lo que acabo de dejar en el baúl es una... Una tarjeta Para abrir La tarjeta Es una tarjeta magnética Para abrir Eh... Unas puertas Hay unas puertas rojas Que se abren con esa tarjeta Y otras puertas azules Que se abrirán con una tarjeta azul Que no tengo todavía Entonces por ahora La voy a dejar ahí Vale, ¿por dónde íbamos? La cinta Vamos a combinar la cinta con el cassette Vale, Paiva y yo Estabamos haciendo nuestros días Rounds Nosotros fuimos atacando A un gran monstruo Era horrible Era un tipo de gigante Ferocious Spider o algo La cosa Ambushed nos Cuando nos quedábamos En la conferencia No vi lo que sucedió Pero sé que Lo que definitivamente Llegó a Paiva Para un segundo Hay Tiene 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 Mucho Blood We managed To get out And lock The monster Inside The only Problem is Paiva Said he dropped One of our lockboxes Inside When it grabbed If that damn Monster sticks around I have no idea How we're gonna Get it back Paiva Took off With the key As soon as We got out I assume He probably Fled to the third Floor To look for Some first aid Not sure How much That's going To help him Though His wounds He was Completely Torn to shreds I'm still Down here It's been About Two hours Now I'll Five Is okay Vale Bichos nuevos Down here I should try to get to the third floor If they made it out They might still be there En la tercera planta Hay un bicho nuevo Una especie de araña gigante Será la madre De estos bichos Seguro Si encima Forma de araña Para dar más miedo Aún Y yo sin la escopeta Porque si tuviera la escopeta Al menos Contra la araña Mira esa Hey mira Hablando de escopeta Vale Entonces está claro El botón Hay que poner el botón Bueno Primero voy a dejar Los cartuchos De la escopeta Y voy a dejar también La grabadora ¿Por qué la grabadora Aparece ahí Como si la pudiera usar? Esto está igual Era lo mismo Si espero Espero que me den la escopeta Antes del bicho Vamos a guardar esto aquí Vamos a guardar Los cartuchos No sé si antes de ir A la tercera planta Sé que hay más llaves Más sitios Que se pueden abrir Con la llave Pero no sé cuántas Qué combinación Mira esto es nuevo A ver Combinamos Esto Esto Mejor No sé si Antes de ir A la tercera planta Hay otras cerraduras Pero claro No sé si tienen Dos símbolos Yo solo tengo Dos símbolos Y no sé si tienen Dos símbolos Ahora tengo que acordarme De dónde estaba El ascensor Creo que era aquí Tercera planta Tercera planta Vale Pero no quiero ir A la tercera planta Vamos a intentar Volver a las plantas Superiores Sí En la cinco Sabemos que arriba del todo En la ocho Había Pero seguramente Serán las combinaciones Más difíciles Y al principio del juego En las seis Creo que también había Vale Aquí puedo grabar ¿Verdad? Sí Y aquí tendré Vale Bien Tengo ahí Todos los objetos Y vamos a subir A la A la planta Seis Ah Espérate Me ha cerrado Me ha cerrado Al atacarme El bicho gigante Aquel Derrumbó esta pared Ya no puedo seguir La única manera De salir Ahora es Subiendo en el ascensor Vale Eso es para cortar Vale Pues Es que la única manera Subiendo en la séptima planta Se puede bajar A la sexta No me acuerdo No me acuerdo Si de la séptima planta Podemos bajar A la sexta No me acuerdo Por probar Bueno Sé que esta Tienen que tener Ah mira Solo tiene tres Pensaba que tendría cuatro Que serían las más complicadas Pero Solo tiene tres Y esta también Solo tiene tres No se podía Estaba atascado aquí ¿Verdad? Sí Ahí está atascado Solo hay una manera De ir ahora Que es encontrar Una palanca Para poder desatascar La puerta De la planta Seis Directamente Pues lo único Que nos queda Es ir a la tres Vale Planta nueva Esta no hemos estado Mira Ya de entrada Te dan El baúl Aquí Y puedes grabar Así que algo chungo Va a haber aquí En esta planta La araña La araña Va a estar aquí Ah mira Sí que cambia Esta habitación Esta habitación Cambia Ahí veo Balas Dos balas Bueno Aquí hay más balas Una bala Bueno algo es algo Pero vamos Dame más balas Y por ahí Está destrozado El hotel Subiendo aquí A la cuarta planta ¿Se puede subir? No Cerrado Cartuchos Y más puntos ¿Cuántos puntos Tengo ya de mejora? Seis puntos De mejora Puedo mejorar La cámara Y la pistola Y faltan objetos Tres objetos Más Ah escopeta Escopeta Inventario lleno ¿Cómo que inventario lleno? Ah porque no hay Esto es igual Que el Resident Evil Hay que Mover los objetos Para dejar espacio Ahora sí Ocupa dos espacios Sí Se viene la araña Ven a mí que sí Ala Mira Ya hemos visto Este Mira hay balas aquí Ya hemos visto Este tipo de máquinas Antes Al principio del juego ¿Qué experimentos Estarían haciendo En el hotel? Papalas Más cartuchos Más curación Me están dando Muchas balas Y muchos cartuchos Más espacios Mira Un espacio más Escribo esto Para registrar Mi fin He sido testigo De cosas horribles Aquí He visto Como Este es La sangre Vale Muchas gracias Por pasarte De todas formas Yo acabaré Ya No voy a tardar mucho Y mañana seguiré Así que Gracias Vale He sido Testigo Testigo de cosas Horribles Aquí He visto Como casi Todo el mundo Moría a mi alrededor Y parece que ahora Me toca a mí también Estos gigantescos colmillos Los de la araña Mis heridas Son demasiado Profundas Para curarlas La sangre va acumulándose En mi alrededor Conforme escribo Su calor Es curiosamente Confortable Confortante He intentado Con todas mis fuerzas Ayudar a todo el mundo A sobrevivir Para escapar Supongo Supongo Que no era Lo bastante fuerte Por favor Perdóname Ah mira Esta es Paiva Y se suicidó Se suicidó aquí Con la escopeta De cartucho Placa militar Identificación de soldado Ah es un recuerdo Y la llave De la sala De conferencias Que está arriba Así que supongo Que el siguiente paso El siguiente paso Será Ir a la sala De conferencias De conferencias A ver, voy a dejar Bueno, claro, ahora los cartuchos me los llevo Y aquí que dejo Por ejemplo, voy a dejar El apósito lo dejo Y nada más Sí, lo dejo así